Número 2 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 Covadis, agencia de viaje y de turismo, 55 años ofreciéndote experiencias inolvidables. Avanti, Frigilux, KFC siempre original. Garnier trae para el mercado venezolano una nueva crema para peinar. Fructis Oil Repair, formulada con tres aceites, oliva, aguacate y argán. Para cabello seco, te ayuda a nutrir, cuidar y sellar tu cabello. Garnier, naturalmente. Y gracias a nuestros aliados, Carol Ginter, diseñadora de modas, Marquesca López, experta en decoración, Helio Vázquez, maquillista del Miss Venezuela, Miguel Ángel Duque, estilismo y maquillaje en Miami. Yo era una niña que vivía en una vida de mucha fantasía. No sé si sea mi signo o que me crié en una juguetería rodeada de juguetes y de cosas que hoy en día como actriz y como productora me doy cuenta que las imágenes que yo tengo en mi mente de niña y de jovencita me han ayudado a la carrera creativa que tengo. Bueno, soy, tengo una familia numerosa, somos cuatro hermanas y yo era la única que tenía la inquietud de estar en el medio artístico. Me gustaba, bueno, por la época, ver muchas revistas, ver los certámenes de belleza y bueno, mi Venezuela evidentemente es algo que sucedía una noche especial del año y que se veía en familia. Estadísticamente son ya unos cuantos años, pero emocionalmente cuando uno sale a este escenario en un momento como el de hoy, uno se siente con el mismo entusiasmo de la primera vez. Hay un antes y un después en la vida de Joseph Alicia Machado, antes del Miss Venezuela. Y yo siempre, de hecho, mi carrera artística, yo siempre la empiezo en septiembre, en septiembre celebro años de carrera artística. Yo pienso que Alicia Machado se crea el día de la noche que yo gano en mi Venezuela al día de hoy. En una noche tan linda como esta, cualquiera de nosotras podría triunfar, ser coronada, mi Venezuela en una noche tan linda como esta. Realmente el Miss Venezuela es una experiencia inolvidable, lo he disfrutado muchísimo, estoy un poquito nerviosa, pero tengo fe en mí y en mis compañeras que todo va a ser un éxito. Gracias. A Astrid no le gusta que diga esto, Astrid Carolina Herrera me inspiró. Yo la vi ganar el Miss Mundo en 1984 y ese día dije que yo quería ser como ella, que quería estar en la posición que estaba ella. Y bueno, fue una visión que tuve y un propósito que me plantee desde los nueve años. Yo me crié de verdad que en un hogar de mucho amor. Recuerdo mi infancia, yo me crié en una juguetería en el centro de Maracay, en Chinolandia. Y esa fue la educación que yo tuve. Yo me crié en un colegio de monjas durante 12 años, las Madres de la Concepción, que me dieron muchos valores como ser humano. Ser Miss era algo muy importante. O sea, es como era, wow, lograste estar en el Miss Venezuela, te daba un estatus en tu entorno inmediato y con todas esas mujeres que deseaban lo mismo que tú. Yo recuerdo que esos castings eran, o sea, cientos de chicas, 500, 600 mujeres optando por una banda. Yo era una niña que yo no tenía miedos de nada. Yo venía de un hogar donde toda la vida me dijeron que yo era linda, que yo era bella, que yo era preciosa. Yo también por la estatura que tengo en relación con mis tres hermanas, sobresalía y típico que era como que era la Miss de la casa. Era la que tenía potencial para llegar a ser Miss y la verdad es que me encantaba. Me trataron siempre como una Barbie, yo nunca, mis padres nunca me dijeron a mí y en la escuela tampoco, al contrario, en el colegio siempre me tenían envidia porque yo era muy linda. Yo siempre he sido muy bonita. También era la época de oro, finales de los 80, 90, donde de verdad si tenías ciertas condiciones físicas que te hacían destacar dentro de tus compañeras de salón, te proponías ser Miss. La verdad, como muchas niñas de nuestro país, crecí con esa fijación a futuro de poder estar en las filas del Miss Venezuela. Y la belleza es algo que hay que saberlo también manejar porque también te puedes jugar en contra y destruirte. Pero como por ahí a los 15 años, ya definitivamente era un objetivo. O sea, quería estar en un certamen de belleza, por supuesto, el Miss Venezuela. Sin embargo, incursioné en nuestros concursos y con éxito, afortunadamente. Pero bueno, es algo que tenía que vivir en esa época de mi vida. Y muy buenas noches a todos los amigos que nos están viendo en el exterior, en vivo y directo en estos momentos en sus hogares. Bienvenidos un año más al magno evento de la belleza venezolana, el Miss Venezuela 1995. Bueno, yo como muchas tenía la intención de participar. Yo conocí al señor Osmel en esta experiencia previa al concurso de belleza de la competencia. Yo soy maracallera. Y la gente maracallera es muy recia y es muy, es muy frentera. Y ahora le doy el valor a de donde vengo, ¿no? Que me ha servido en la vida para enfrentarme a muchas cosas. Pues nada, en algún momento él me dice que yo tengo condiciones y que él ve en mí a otra mis mundos. Yo siempre supe que yo era relleno. Esto fue veraz. Yo gané un concurso a Miss Colombia del año 94. Colombia, Paula Betancourt. Paula Andrea Betancourt era una colombiana súper top que llegó primera finalista en mi universo. Y yo apenas tenía 18 años. Ganarle a una primera finalista en mi universo fue así como que wow, una proeza. Y rodó, eso fue en Rusia, rodó por todo CNN en español a cada cierto tiempo la noticia de que Venezuela gana este concurso de modelos. El top model of the world. Entonces yo me acuerdo que en el Miss Venezuela, este, pues yo desde que llegué, primero que mi banda fue como un accidente. O sea, a mí Osmel me dio esa banda de Yaracuy porque bueno, porque como que ajá. Miss Yaracuy, Alicia Machado. Yo en ese momento era muy segura de mí y yo me sentía muy linda. Y pues nada, así llegué a mis vacaciones acá en el país. De regreso estoy en un evento de moda, un desfile. Y Osmel me manda con su asistente a llamar al backstage que quería hablar conmigo. Miss Nueva Esparta, Jacqueline Aguilera. Yo cuando entró, soy la última concursante en entrar, le discutí un poquito lo de que quería, soy de Valencia, quería ser mi carabobo. Y pues no, ya la chica de carabobo estaba anunciada, la habían coronado en un evento en Valencia. De hecho la conocía de mi colegio y pues ya esa no era una posibilidad. A mí me decía Osmel, me decía, ay, eres relleno. Y los maquillistas me decían, tú eres relleno. Y las muchachas me decían, tú eres relleno. Y yo, ay, sí, sí, yo soy relleno. Y que en paz descansa, sí, yo no tenía problema con eso. Porque yo, más bien para mí ya estar en Venezuela era demasiado. O sea, era demasiado. Yo había dejado mi universidad, la UNITEC en Valencia. Había dejado, había terminado las vacaciones. Y era como que en las vacaciones que yo iba a participar ahí como, porque yo lo que quería hacer era novelas y ya. Continuamos desde el Poliedro, en Caracas. Y con el marco musical del maestro Isaías Urbina, damos inicio al segundo desfile oficial de la noche. Desfile en traje de baño. Él me dijo, no, puede ser Miss Miranda. Entonces yo, de verdad que Miss Miranda en ese momento no me pegaba con nada. Miss Nueva Esparta, Jacqueline Aguilera. Estatura 1.77, medidas 90, 58, 91. Siempre se decía que él guardaba la Miranda hasta última hora a encontrar una candidata especial para Miss Miranda por algo. Pero de verdad que no me dio el feeling. Entonces le dije, bueno, quiero ser Miss Nueva Esparta. Mis papás son de Margarita. Y me llevaba a algo el Nueva Esparta. Miss Yaracuy, Alicia Machado, estatura 1.73, medidas 90, 60, 90. Yo nunca entré a Miss Venezuela con las sínfulas. Yo más bien, yo me acuerdo, yo me acuerdo que yo, a mí, a mí me gustaba mucho Villarreal. Soraya Villarreal. A mí, ella me gustaba mucho en el buen sentido como mujer. Yo la veía y yo decía, guau, qué bella. El diseñador Ángel Sánchez logra un impactante trabajo de corte y volumen en Ciberlina. Soraya Villarreal era la gran favorita. De hecho, Ángel Sánchez, quien nos hizo los trajes a la mayoría de las candidatas, me dice, no, pero es que un mes me dijo que tuviese especial cuidado de que el traje tuyo y de Soraya, sabes, como tuviesen cierta espectacularidad y no se pareciesen entre uno y otro. Dándome el dato así como que, bueno, ustedes son las que van a llegar lejos. Yo estaba compitiendo con ella, yo sabía que ella era más grande que yo, más alta, unas piernas enormes, sus ojos verdes, grandes, hermosas, era una muñeca. Y los vestidos, yo me fascinaba con los vestidos, porque yo sabía que yo era el relleno. Yo nunca me lo creí. Sobran las palabras para describir el hermoso diseño que Margarita Zim realizó para Miss Yaracuy. No fue que lo negociamos, pero sí él me dio muchísima confianza desde el minuto uno. O sea, yo sentía en él que podía tener, reunir más condiciones que el resto de mis compañeras. Había cierta, la prensa sí tuvo cierto favoritismo, porque bueno, de pronto llega una candidata y con este background que yo tenía, pues era sospechoso de que aceptó estar en Miss Venezuela. ¿Por qué? Jacqueline Aguilera, abre tu sobre, Jacqueline. La realidad es que el certamen de Miss Mundo venía muy próximo. Quizás en las otras concursantes que había chicas espectaculares, no había una con el perfil claro o contundente, o que de repente el señor Emel Sousa lo viese en ese momento para ganar Miss Mundo, cosa que sí veía en mí. Y así era esa Alicia Machado de ese momento del 95, era recién salida del estuche. Si yo era así, mi mente no tenía vicio, yo no tenía maldad. Yo estaba disfrutando eso. Sí me sentí presionada en algún momento porque tenía un estándar al que llegar. O sea, yo no me podía permitir perder. Ya era algo personal, independientemente si me hubiesen prometido o no algo, pero yo, Jacqueline Aguilera, con 18 años, asumiendo ese reto, ya yo no me podía permitir no llegar al objetivo de ir a Miss Mundo. Si piensas viajar en vacaciones, hacer tus viajes corporativos, organizar eventos y convenciones, o impulsar tu negocio como freelance, en Cuobadis te ofrecemos servicios y soluciones para que vivas una experiencia única. Cuobadis, agencia de viajes y turismo, con más de 55 años de trayectoria, llevándote a conocer las bellezas del mundo. arroba cuobadisviajes Todas las personas vivimos con algo en común, sueños. Algunos ya cumplidos, otros por cumplirse, nos inspiran y nos conducen a la meta. Soñar lo es todo, pero vivirlo es aún más. A ver, dile a tú mismo para escuchar tu voz. ¡Qué emoción! Recordar es vivir de nuevo. Y yo vuelvo a vivir ese momento como si fuera ayer. ¿Cuál cree usted que es el rol fundamental de la mujer en la sociedad contemporánea? ¿El rol de la mujer? ¿Me permite el micrófono? Gracias. Bueno, en ese momento era romper paradigmas, y a mí me ha tocado eso desde el Miss Venezuela. Y el Miss Venezuela formó para mí precisamente eso que luego me sucede en el Miss Universo, y que luego me ha sucedido en muchas ocasiones en mi vida, que siempre hago algo que resulta que es diferente, o novedoso, o vanguardista. Y había mucha gente en pro Alicia, yo digo, desde el año 95 hubo un fenómeno en el escenario en relación a las candidatas. Alicia rompió todos los esquemas y era la anti-Miss, o sea, era la única Miss que llevaba el cabello lacio. Yo veía todo como una gran diversión, y cuando he sido coach de Reinas de Belleza, que me han invitado, yo siempre les digo lo mismo, diviértete, diviértete. Es como una obra de teatro, es como una película de Disney, diviértete, diviértete. Eso lo descubrí después porque vi en detalle el concurso y dije, la diferenciaba tanto ser natural del resto, que se veía, o sea, cuando abrían la toma y estaba el montón de Miss, bailarines, escenografías, tú veías a Alicia Machado como espectador, como público televidente, porque tenía esa diferencia. Cabello lacio, tenía movimiento, o sea, yo recuerdo que tenía, o sea, como tres pelucas y una cosa armada que se llamaba la cobra, que era el típico peinado de los noventa de las Misses, y bueno, me hacía lucir bonita, me hacía lucir quizás tipo Miss, pero no era mi mejor look. Ante todo, muy buenas noches. Considero que es cierto que el arte es el alimento de nuestro espíritu, pero más que el arte, es el amor que tenemos cada uno de nosotros como seres humanos. Ante todo, buenas noches a todo el público que se encuentra aquí presente en el Poliédro de Caracas. Quisiera darle las gracias a todos los fotógrafos que me escogieron como Miss Fotogénia, de verdad se los agradezco. Porque mi objetivo en el Miss Venezuela era quedar de Miss Fotogénica. Miss Fotogénica es la señorita Yaracuy, Alicia Machado. Había descartado la posibilidad de irme a Europa con un contrato de modelo y nada, estaba poniendo bastante en riesgo porque también iba a ser la chica 2001 que se metió y perdió, ¿sabes? Entonces no tenía en mi mente, no me planteé nunca perder. Y quedar en el cuadro porque yo le dije a mi mamá, ya de aquí hago novelas y chévere. Ya, yo quiero ser actriz. Cuando estamos en la final donde supuestamente... Bueno, la emoción final, amigos. Había otra favorita junto conmigo para ese momento de quién va a cuál concurso. Sí me sorprendí. Solo nos queda la primera finalista. Ella es Municipio Vargas, Aurimir Vicente. O sea, llegó un punto donde todo sucedió muy rápido, pero sí hubo sorpresa porque no me esperaba que la que estuviese conmigo en ese momento fuese Alicia. No, no, yo no pensaba nada. Yo me acuerdo que yo cuando... Fue como una confusión, fue en el poliedro de Caracas, era una maravilla, la gente gritaba, era tanto ruido. Miss Yaracuy, Alicia Machado. Lo que recuerdo es mucho ruido. Y todas las mises eran como ellas, todas eran más grandes que yo, de estatura y de edad, algunas. Yo las veía todas enormes. Están en este instante sumando los votos emitidos por el jurado calificador para conocer la decisión final. Porque según yo, había otra chica de pelo, que era pelirroja, Steinkoff. Tiene un apellido bien diferente. Y cuando yo veo que a ella la nombran primero Miss International, y yo estoy pensando que la nombran Miss Mundo, a ella. Miss Venezuela Internacional, es Miss Costa Oriental, Carla Steinkoff. Tuve una pequeña duda mental y dije, yo no quiero, era Miss Universo, porque Miss Universo se pos... O sea, era una actividad que me ataba al concurso, a Miss Venezuela, y a esta responsabilidad, por mínimo, hasta mayo. Una de ellas va a representarnos en el Miss World Venezuela, y otra en Miss Universo. Yo me acuerdo que, I am sorry, lo tengo que decir. Aguilera, y Aquiles Aguilera, pues ella era muy competitiva. Ha sido decisión de los 54 miembros del jurado calificador. Y a ella yo no le caía bien. Ahora sí ya, nos caemos bien, pero en ese momento no nos caíamos bien. No les caía bien que yo hubiese entrado tan abruptamente al final, quizás ellas tenían tiempo compitiendo, y bueno, se les había ido a muchas el sueño de llegar lejos en la noche de la elección, porque yo sí tenía claro que si estaba ahí, iba a llegar hasta el final. Y ella, yo me acuerdo que ella se puso enojadísima, y me tenía de la mano agarrada y me tiró la mano así. Ahí fue cuando yo me di cuenta que era que yo había ganado. Enviar a Miss World Venezuela, a Miss Nueva Esparta, Jacqueline Aguilera. Miss Venezuela es Miss Aracuy, Alicia Machado. Y yo dije, ay, quedé de Miss International. Y yo, y luego, cuando veo que nombran a Jacqueline, dije, ah, nada, Jacqueline va al Miss Universo. O sea, yo pensé que lo estaban haciendo al revés. Y no fue hasta que Gilberto Correa como que me agarró y me zarandeó, y como que me dijo, Alicia, Miss Venezuela. Y yo, yo no lo, no me cayó el 20 sino hasta el rato. Muchísimas gracias, no me lo esperaba. Gracias. La noche del poliedro, nos sacan en limusina, y la chica que había quedado por Miss International, Carla Stenkov, Alicia, estaban sentadas en la parte, así como estás tú de mí, de la limusina. Mi vestido, que era súper ancho, iba sentada justo al lado de la puerta. Y nunca voy a olvidar a una persona que fue la que me educó a mí. Y yo creo, yo siempre digo que esa señora me terminó a mí de criar, que era la señora María Calay, que en paz descanse, una dama, una reina. Y yo venía, me acuerdo que me llevaban del poliedro, yo iba así como, yo era como una muñeca que llevaban y traían, yo estaba como en choco. Osmelé entra a la limusina y me dice, niña, estoy contenta porque tú vas a Miss Mundo y yo sé que vas a ganar. No dijo más nada en todo el trayecto, de la rinconada al Eurobuilding. Las ignoró por completo, a ellas dos. Y me acuerdo que íbamos en una limusina de esas, de los 80. Íbamos en camino al Eurobuilding, del poliedro del Eurobuilding, porque me llevaban ahí porque iba a ser la fiesta y todo. Y yo venía con la señora María Calay en la limusina, solas ella y yo. Y yo me quedé mirando así y le dije, oye María, ¿y qué hacen las Miss Venezuela? ¿Cómo voy a ser yo Miss Venezuela? ¿Cómo yo tengo que portarme? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo es ser Miss Venezuela? Y ella se murió de la risa en paz y cáncer, una reina esa señora. Y me dijo, no te preocupes mi amor, que yo te voy a ir diciendo todo lo que tú tienes que hacer y cómo tú te tienes que comportar. Yo, si hubiese sido una de ellas dos, por supuesto me hubiese caído muy mal que no me dijeran nada. Y a mí, bueno, en el fondo me gustó que me dijera eso porque para eso yo creo que no lo defraudé nunca. Y para eso yo había trabajado durante ese mes ardomente y había soñado durante mínimo ocho o nueve años de mi vida esa noche. Mira, realmente en este momento lo que tengo como prioridad es dedicarme al Miss Universo para representar lo mejor posible a mi país, dedicarme a las actividades como Miss Venezuela. Pero sí puede que en un futuro yo gara en Miss Venezuela dentro de unos dos años sin ánimo defender a Bárbara Palacio, ¿ok? Cuando gano en Miss Venezuela, la gente recordará que hubo tanta controversia para variar, comenzó el mito de las controversias de que a mí no me iban a mandar, de que porque yo era muy bajita, de que porque yo todavía no tenía la mayoría de edad, de que porque una cantidad de mitos y de cosas que pasaban. Me siento muy orgullosa por llevar esta corona y que les prometo que voy a hacer todo para ganar mis universos y para dejar a mi país lo mejor que yo pueda. Porque Venezuela tiene gente que vale mucho. Que para mí fue muy difícil mantener esa corona, o sea, yo me gané la oportunidad, no solamente me gané Miss Venezuela, sino que en ese tiempo de preparación, de septiembre a diciembre, que fue cuando se decidió en esos tres meses si a mí me iban a mandar o no, que sí fue un secreto a voces, un mito, pero fue una realidad, porque sí se llegó a plantear de que no me mandaran. Y que el señor Joaquín Riviera, que en paz descanse, y el señor Carlos Barrazano, a quien yo, para mí, fueron padrinos de mi carrera, fueron los que confiaron en mí y me decían, tú eres una ganadora. Joaquín me lo decía. Esta niñita es cosa seria, muchachita. Y yo sé que vas a ir a ganar. Entonces, yo tuve, gracias a Dios, el apoyo de ellos. Pero para mí fue muy difícil ganarme ese lugar. Y esos tres meses, como estaban preparando a Joaquín Aguilera, a mí no me hacían caso, no me daban mis premios, y yo estaba un poco, pero yo voy porque yo voy. Entonces, cuando ya yo voy al Miss Universo, dejé a mi novio que tenía, que era mi primer novio, que me iba a casar y todo. Dejé la universidad, puse la universidad en stand-by. Todo, pues. Vendí el carro del Miss Venezuela que me gané, lo vendí. Mi papá, que en paz descanse, me lo vendió. Y yo le dejé ese dinerito a mi mamá. O sea, yo hice muchas cosas para irme. Un poquito de miedo por la gran responsabilidad que llevo sobre mis hombros de apenas 20, no sé cuántos días serán para tomar un avión e irme tan lejos de mi país, tan lejos de mi gente, a dar lo mejor de mí y ténganlo por seguro que lo voy a hacer. La Miss Venezuela estaba destinada a estar en el top 3. Así lo dicen las estadísticas. Así lo cuenta la historia. Miss World 1995 La Patent at Sun City O sea, eso tampoco había discusión. Yo fui a ganar y en mi mente era si no voy a ganar voy a hacer todo lo posible aquí y tenía todas las herramientas además. Tengo que quedar mínimo primera finalista. Ahora tenemos a nuestra representante Miss Venezuela Jacqueline Aguilera Marcano. Porque es el nivel de competencia que uno se imprime y la Irene Ferreira que había ido el año anterior al mío había quedado primera finalista. Sinceramente no me podía permitir otra cosa. No me lo podía permitir yo y ahí jugó un papel importantísimo para mí Osmel Sousa que me apoyó 100% aparte de brindarme todas las herramientas junto con la organización evidentemente fue crearme esa confianza construir esa confianza y ese nivel de seguridad en mí de que yo viajase con la certeza de que iba a ganar. Miss Venezuela que es Miss Venezuela Mira, en algún momento lo he dicho pero fue mucho más fácil para mí en esa época el concurso de Miss Mundo que la noche de Miss Venezuela en el poliedro de Caracas el 27 y nada me lo gocé lo disfruté pero sí estaba segura porque todo estaba como a favor creo que era mi destino o sea de verdad que en algún momento también ya cuando van a nombrar a la ganadora que estoy junto con dos dos Misses Miss Israel y Miss Corea en ese punto ya yo sentía que ya había ganado con gran facilidad porque la Miss Sudáfrica salió no entró a las cinco finalistas cosa que me hizo un gran alivio a la hora de yo contestar y la que yo pensaba que de verdad podía ganarme porque es una mujer bellísima era Miss Croacia y la anunciaron primera finalista entonces nada yo ahí estaba relajada pensando en la cara que iba a poner de sorpresa cuando me anunciaron ganándola Miss Mundo 1995 es Miss Venezuela no me sorprendí la verdad no me sorprendí no lloré no hice el típico gesto de la Miss que se le salen las lágrimas no se me chorrió el maquillaje pues porque ya yo en ese momento ya sabía que bueno quizás pudo haber pasado un accidente a veces lo digo si yo no hubiese quedado qué hubiese pasado con Jacqueline Aguilera o sea yo hoy día he construido mi marca después de tantos años pero en ese momento era una niña de recién 19 años porque cumplí año el día antes a la noche final de Miss Mundo y lo que tenía en la cabeza era la fijación de que iba a ganar había hecho un buen trabajo ojo tampoco no es una cosa que no lo mereciera pero bueno se me podían voltear las cartas del destino y no ganar hubiese sido para mí muy frustrante y enseguida vamos a ver las notas del mundo del espectáculo esta noche se despejarán las dudas sobre la posibilidad de Venezuela de obtener su cuarta corona de Miss Universo cuando Joseph Alicia Machado termine de consolidar el gran favoritismo que posee entre las candidatas sí tal cual ahí sí que no hay cambio ninguno o sea ya cuando tú vas cuando ya yo fui al Miss Universo yo iba con todo ya yo iba a ganar iba como yo parecía militar o sea yo iba lo que yo iba Venezuela Hola amigos de Miss Universo mi nombre es Alicia Machado I come from the gateway of South America Venezuela mira como te digo una cosa te digo la otra así como mi experiencia como Miss Universo no fue fácil por lo que viví en manos del que entonces era dueño del concurso también te reconozco que también aprendí mucho del mundo de los negocios porque mi físico y mi tipo de persona en ese momento de los 90's yo representaba la belleza clásica de las niñitas en Estados Unidos Alicia tú sabes que es una niña que tiene una personalidad excepcional es una niña de verdad con una chispa y una cosa de una desparpajo que no lo tienen casi ninguna Miss y el día que ella vino por primera vez que la mandó Osmel aquí a mí me encantó y yo dije así tal cual es que vas o sea no te vas a dejar que te maquillen ni te cambié la imagen porque la vi natural y lo vi lo moderno de las muchachitas castaña blanca a mí mucha gente en este negocio me dice tú eres una mujer que por eso te cambias tanto el look porque tú no eres de ninguna parte tu físico no es de ningún lado y eso para mí comercialmente ha sido bueno una venta y eso fue lo que me hizo ganar el Miss Universo yo estéticamente físicamente podía ser modelo de muchas cosas porque yo no marcaba una etnia determinada y el entonces dueño del concurso supo comercializar eso yo estoy en el libro Guinness como una de las Miss Universo con más campañas publicitarias a nivel mundial visité más de 32 países en un año y fui imagen desde bronceadores hasta joyas de todo porque al final del camino el Miss Universo es un negocio y es una agencia de modelo mira yo me acuerdo que igual son momentos emocionales muy difíciles que a veces uno yo tengo mucho recuerdo del Miss Universo de los videos que he visto yo escogería ser inteligente porque con la inteligencia puedes lograr ser rica y bella ambas cosas pero del momento vivido a veces no me acuerdo algunas cosas porque a veces tienes un shock y se te olvidan las cosas pero me acuerdo que cuando estábamos en el escenario Marla Maple que era en ese entonces la conductora del show una americana que después tuve una historia con ella muy interesante porque era la esposa del que era dueño en ese momento y ella fue conmigo una dama muy linda se me quedó mirando así y me agarró así la manito y yo o sea en inglés le entendí que me dijo sabes que niña te ha cambiado la vida para siempre pero me lo dijo así como en secreto me dijo ay niña como que te cambió la vida para siempre y en eso trajeron a mi mamá mi mamá me abrazó y me le quedé mirando así le dije mamá nosotros veníamos de una situación familiar difícil en mi casa económica y mi mamá trabajaba mucho yo me acuerdo que me le quedé y le dije mami nos cambió la vida para siempre la salud es algo que se construye todos los días mi trabajo es devolverla cuando no se tiene el compromiso de cuidarte está en tus manos todos los hombres después de los 50 años como yo debe hacerse el antígeno prostático el mío está en 0.8 el tuyo el mío está en 0.9 doctor René Sotelo abre caminos a la salud ¿cuál es el valor del tuyo? en KFC seguimos apostando por el país ofreciendo a nuestros clientes la mayor variedad abundancia y precios increíbles con nuestra receta secreta y el sabor único que solo puede ofrecerte KFC visita cualquiera de nuestras tiendas a nivel nacional KFC es Venezuela siempre original KFC 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 Una hermosísima, muy dulce y carismática Miss Mundo 1995 Yo tuve tres recibimientos maravillosos O sea, creo que fue la Miss más recibida de toda la historia de los concursos en mi país Me lo hicieron en Valencia, en Margarita, en Caracas A una semana apenas sucedido el evento final de Miss Mundo Muchos rumores se han corrido en los últimos días Acerca de nuestra Miss Universo Alicia Machado Se ha llegado a decir inclusive que perderá la corona porque está muy gorda Pero en la siguiente entrevista que le hizo Raúl de Molina de Univision Veremos a una Alicia sonriente, espontánea, bellísima y delgada Aclarando todo lo que se dice sobre ella Bueno, empieza siendo yo Miss Universo Y bueno, toda esa historia macabra que hay en ese año mío Que fue muy difícil a nivel de bullying A nivel de desórdenes alimenticios Y de ese tipo de cosas que yo tuve en ese momento No, no debo comer mucho pero a veces me paso de la línea ¿Cómo, cuándo? Y estoy preocupada porque estoy aumentada de kilos Como tres o cuatro kilitos ¿Desde cuándo? ¿Desde que ganaste el título? Sí, pero no, ya estoy a dieta porque me da de error Por ejemplo, es como tú ¿Qué? Gracias a Dios ya eso pasó y yo lo superé Pero sí fue muy difícil por esa razón Ella estaba predestinada a ser parte del espectáculo Yo no, yo decidí no ser parte del espectáculo Soy mala actriz, no soy disléxica No te puedo leer un guión, no voy a ser animadora jamás He estado en la parte de la belleza y la moda que me gusta El Miss Venezuela cambió mi vida Porque evidentemente si yo no hubiese pasado por un Miss Venezuela Cosa que le agradezco a esa oportunidad que tuve también No hubiese podido consolidar el cambio Y el rumbo que le dio a mi vida definitivamente desde el año 95 Con el título de Miss Mundo Además que fue una experiencia maravillosa Creo que ha sido la más sentimental de todas Para mí el Miss Venezuela es una plataforma Es evidentemente una universidad de los talentos Ya que he tenido los últimos nueve meses el propósito De llevar mi mano amiga, mi abrazo A los niños más necesitados del mundo entero O de hoy en adelante Por siempre será mi compromiso con mi país Y de verdad donde me necesite Como te digo, hoy día he pasado por todas las facetas del certamen Cosa que me llena de muchísima satisfacción Orgullo, haber vivido diferentes épocas Poder tener el nivel de comparar y discernir con una u otra cosa vista Dentro de la planta y dentro del certamen Miss Venezuela Y dentro de, con todo lo que se ha rodeado en el concurso Pero detrás de esto pues hay muchísimo talento, creatividad Los diseñadores, grandes maquillistas, estilistas Han salido de la fila del Miss Venezuela Y muchos de ellos te los cuentan desde su inicio O sea, grandes carreras que se han consolidado Con este paso por el concurso Fui soñadora, yo creo que empezando de allí Partiendo de allí, fui una soñadora más Que quería llegar a ese escenario Me vi en ese escenario como candidata, concursante Luché con mis mejores herramientas Con 23 espectaculares mujeres Porque siempre digo, no era la más bonita Quizás no era la más alta, quizás no era la más delgada No era la mejor Fue la que tuve eso en mi destino escrito Y quizás fui la que tuve más suerte Bueno, me llena de orgullo, sí Porque esa niña con esos valores Y con esa educación que me dieron mis padres Es lo que me ha llevado hasta donde estoy hoy en día Mis valores, mis principios No han sido negociables Durante todos estos años de mi vida y de mi carrera Y mientras tú no negocies tus valores Y tus valores familiares Creo que eso te mantiene sano Emocionalmente y feliz El año pasado estuviste aquí Pero quiero que cierres los ojos ahorita Y eches la película hacia atrás Para que recibas de verdad Que se te grabe para siempre en tu corazón Este sonoro aplauso que Venezuela Por intermedio de la gente Te da en tu bienvenida Una vez una persona muy famosa Que la fama es como la gripe La fama siempre te va a dar Unas veces más fuerte que otras Y una vez una persona muy, muy, muy famosa Me dijo ¿Sabes cuál ha sido tu éxito en la vida? Que nunca te has creído nada de lo que eres Y mientras te mantengas así Y te mantendrás humilde Y siempre Y disfruto lo que hago Y siempre queriendo más O imaginándome No tener límite Me escogieron para representar este papel Y yo creo que No es un papel Es una responsabilidad Que la voy a tener Por el resto de mi vida Y no solo como mis universos Sino como Alicia Como una venezolana que soy Siempre dicen que Dios Nunca te va a mandar una prueba Que no eres capaz de superar Y yo soy una persona Que el sanarme a mí misma Me ha ayudado a entender Que Dios me puso en una posición En el mundo Para yo cambiar algunas cosas O ser quizás Pionera en algunas cosas Se sufre No es fácil romper esquemas No es fácil ser a veces El número uno en algo Pero es una gran responsabilidad divina Que Dios te da Y bueno En parte yo escogí Compartir mi vida con todos ustedes Y eso es lo que quiero seguir haciendo Bueno Me siento muy agradecida con Dios Por haberme dado esta vida Por haberme puesto en la cuna Que me puso Este Me siento Una persona Que tiene todavía muchas cosas Por hacer Por dar Que amo profundamente mi país Que sé que Venezuela Y los venezolanos Tenemos todo 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 Para triunfar Para crear Para Reconstruirnos una y otra vez Y Que somos gente buena Que somos gente buena Y que creamos Que si somos gente buena Si somos gente buena Con valores Con Con un idiosincrasia muy bonito Que los amo Y que me siento muy bendecida De ser una de las venezolanas Que los represente en el mundo Y los voy a representar Siempre Gracias Alicia Porque Alicia Está En Venezuela En su país Y en Benevisión Quiero aprovechar Para mandarle un mensaje A los venezolanos Yo soy una venezolana Que ha ido por el mundo Ya tengo más años Fuera De Venezuela Que los años que estuve Pero soy más venezolana Que una arepa Y quiero que sepan Que A mi manera Y a mi estilo Trato de representarlos Lo mejor que puedo Siempre Que la amistad 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y este espacio es cortesía de Dr. René Sotelo, Urología Oncológica. En las mejores manos, Cuobadis, agencia de viaje y de turismo, 55 años ofreciéndote experiencias inolvidables. Avanti. Frigilux, KFC siempre original. Carnier, naturalmente. Y gracias a nuestros aliados, Carol Ginter, diseñadora de modas, Mariesca López, experta en decoración, Elio Vázquez, maquillista del Miss Venezuela, Miguel Ángel Duque, estilismo y maquillaje en Miami. Si disfrutaste de este episodio, te invito a mi canal de YouTube para que no te pierdas de cada uno de nuestros estrenos y mucho más.